Música Ningún Estado está preparado para procurar la felicidad de sus ciudadanos. Por tanto, si queremos ser felices es necesario que contribuyamos a la producción de nuestra felicidad con nuestro trabajo. Pensar positivamente las cosas, intentar ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío es muy importante. También ser proactivos, participar activamente en la producción de nuestra vida y de nuestra felicidad. Cuidar de los otros sí, pero sin dejar de cuidarnos a nosotros. Es muy importante no abandonar nuestros deseos. A veces por satisfacer a los demás dejamos de cuidarnos nosotros y abandonamos nuestras metas y eso finalmente termina produciendo infelicidad. Así que tenemos que cuidarnos y tenemos que saber que nadie se va a ocupar de cuidarnos a nosotros si nosotros mismos no nos ocupamos. Los primeros estudios científicos sobre la felicidad han demostrado que nuestras relaciones interpersonales representan el factor determinante a la hora de sentirnos plenos y felices con nuestras vidas. La salud, el dinero, la educación o el grupo étnico son cosas que no representan un factor determinante. En cambio, nuestras relaciones sociales con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia son factores fundamentales a la hora de sentirnos bien, satisfechos, plenos y felices. Lo que diferencia a una persona que se siente feliz de aquella que no lo es es la intensidad de sus relaciones interpersonales y el tiempo que dedica a estar con aquellas personas a las que ama. Todos podemos aprender a ser felices. Hay tres elementos claramente identificables y científicamente medibles en los que podemos empezar a trabajar a partir de hoy. El primero es potenciar nuestra parte más hedonista y practicar aquellas actividades que nos producen placer, desde comernos una tableta de chocolate o acariciar a aquellos miembros de nuestra familia que les tenemos cariño, hacer deporte o dar un paseo por el parque. En segundo lugar, comprometernos con las cosas que hagamos. Cuando nos sentimos absortos e inmersos en ese momento, ya sea que estemos con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros amigos, pero le dediquemos atención plena y concentración absoluta y fluimos con él, es una prueba garante de nuestro desarrollo personal. Y un tercer punto es buscarle significado a la vida más allá de nosotros mismos. Cuando reconocemos cuáles son nuestros puntos fuertes y los aplicamos en todo momento, nos sentimos bien. Y ese sentimiento genera felicidad y genera satisfacción personal. Tenemos una deuda con el mundo. Cuando nacimos ya había hospitales para atendernos, había escuelas donde formarnos, había universidades, había libros que otros humanos habían escrito para nosotros sin ni siquiera conocernos. Tenemos esa deuda con el mundo y tenemos que devolverla. No podemos ser seres aislados. Tenemos que hacer cosas que impliquen a los otros y que sirvan también para los otros. Y eso produce un bienestar personal. La felicidad tiene que ver también con dar, con una generosidad. Tenemos esa deuda con el mundo que debemos pagar. No somos seres aislados, no podemos estar en el mundo como si fuéramos únicos y como si el mundo se fuera terminado. No podemos terminar con nuestra presencia. Hay otros que vienen después de nosotros y debemos dejar un legado porque nosotros lo hemos recibido. Las personas no somos víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestros destinos. Al entender la magnitud de este concepto, nos llenamos de poder, nos empoderamos. Y eso nos libera al entender que la búsqueda de la felicidad, de esa satisfacción plena de sentirnos bien, depende única y exclusivamente de nosotros mismos. Conócete, conéctate y recupera el control de tu vida. Solo así encontrarás el camino hacia una existencia sana y feliz.